Estabas viendo una caída muy importante y que se estaba acelerando a lo largo del 2018. Eso primero ya se paró, se estabilizó y empezó a haber un aumento de la producción. Ahora, ¿por qué podemos esperar cosas distintas? Son por tres razones. Primero, ya se paró esa tendencia. Segundo, está incrementando los recursos. Tercero, le estamos poniendo recursos, como yo señalé con respecto a la primera pregunta, le estamos poniendo 86 mil millones de pesos nada más este año. Pero algo que es muy importante es que hay un cambio importante en la estrategia de producción y exploración de Pemex. Pemex ha dejado de privilegiar la producción y la exploración, y la producción lo pondría en este orden, en aguas profundas, para estar privilegiando la producción y la exploración en aguas humedas y en tierra. Y esa es la razón por la cual se ha venido estabilizando la producción. La exploración en aguas profundas es importante, pero la exploración y la producción en aguas profundas tiene un ciclo muy específico. Se tarda más o menos siete años en la exploración, tres años en desarrollo, y a partir del décimo o onceavo año se empieza a ver la producción. Así es que darle la vuelta a Pemex, aun cuando eso es muy importante, y aun cuando seguramente lo vamos a hacer, esos recursos generaría… esas inversiones generarían empleo y producción y actividad, pero no generaría ni una sola gota de petróleo. Eso es muy importante que se haga, y estoy seguro que Pemex lo tiene en sus planes, pero no generaría recursos ni en esta administración ni en la que sigue. No es sencillo dedicarle 86 mil millones de pesos, más los que ya les dedicamos este año. Hemos estado usando fuentes diferentes, le hemos estado dando recursos por el lado del gasto y también hemos estado dándole un tratamiento tributario diferente. Tenemos otra vía que no viene en el presupuesto, que es Pemex tiene algunos campos que son rentables para el Estado mexicano, pero no son rentables para Pemex. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que si Pemex los explotara, pagaría más de impuestos a nosotros que lo que ellos recibirían de ingresos. Y lo que ha venido haciendo Pemex entonces es no explotarlos, están cerrados. Y sobre un campo que está cerrado nosotros no recibimos ingresos. El acuerdo que ya tenemos con Pemex es cambiar esos campos, migrarlos, es el término técnico, a un tratamiento diferenciado de tal forma que puedan producir de forma rentable para ellos y entonces nosotros también recibimos algún ingreso. Y nosotros nos hemos reunido también en el lado de Hacienda con las compañías petroleras. Ellas nos han traído sus planes y claramente van a estar produciendo montos importantes después del sexenio. Claramente van a estar produciendo montos importantes después del sexenio. Porque así estaba pensado. Quien me ha clarificado este ciclo han sido las compañías petroleras.